hola a todos y todas este es un vídeo horario lo primero como veis he cambiado de fondo y es que por diversos motivos he vuelto a vivir con mi madre no lo voy a decir porque son privados pero he vuelto a vivir con ella por lo menos unos meses también comentaros algunos cambios que va a haber y es que hasta ahora tanto en el blog como en el canal estaba subiendo vídeos y post los lunes miércoles viernes y domingos pero por tiempo he tenido que reorganizar entonces en el blog que os va a quedar aquí abajo la cajita de información subiré post los lunes miércoles viernes y domingos igualmente pero aquí en el canal voy a subir vídeo en vez de cuatro por semana tres y van a ser los vídeos que quedan libres entre medio van a ser los martes los jueves y los sábados seguiré subiendo vídeos del mismo tipo y todo pero que sepa es eso tres vídeos y cuatro post a la semana quedan todos los días cubiertos y luego también os quiero enseñar par de cositas que he comprado y demás para aprovechar el vídeo en la tienda casa compré éstas este pack de 12 velas son así no huelen ni nada son de color verde tal cual lo veis ahí y valían 2,50 y al haber comprado este pack me regalaron este jabón no sé si lo podéis ver bien ahí ahí de jabón de marsella mortel no sé cuánto cuesta de normal porque no lo trae tampoco trae según estoy viendo la cantidad que trae huele a jabón normal con ese dibujo y luego perdón este fin de semana donde vivo en Mieres hubo una feria esturgalaica la hacen todos los años y sólo que siempre por primeros de marzo más o menos y es una feria en la que hay una carpa donde hacen comida típica gallega como el pulpo y demás y aparte hay diversos puestinos en los que se venden muchas cosas de pues hechas a mano y demás y mi madre me regaló una cosita que os la voy a enseñar la tengo en esta bolsita como veis ahí trae artesanía de galicia esto es hecho de cera podéis ver y es de aroma tú pones aquí dentro me regalaron esta una vela encendida esto se va a iluminar vas a utilizar la iluminación pero a la vez huele a mí me huele como a la típica piruleta de estas de corazón que huelen como mucho a fresa o algo así pues huele así y hay de diferentes tamaños diferentes formas las había también con bombillas pero bueno que sepáis que están hechas de cera con olores y es eso en este caso yo la compré con para poner vela en vez de bombilla porque me gusta más y está en este caso que estáis viendo por debajo nada es normal y por dentro es así y ahí la vela esta vale 6 euros pues voy a enseñar el folleto para que podáis ver donde se compran y todo es esto en más cera podéis consultarlo y ves ahí información porque me lo dio el señor y ahí pues de diferentes colores y demás lo que quieren decir y bueno pues hasta aquí este vídeo de hoy informativo y de compritas así un poco sueltas como siempre espero que os guste y le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar siempre ahí gracias por ver el video